Estás en sintonía con Oriental TV, turístico y plural. Hola, ¿qué tal? Soy Robert Antonio y esta es la nueva entrega del termómetro electoral para medir la preferencia entre cuatro de los principales aspirantes a la alcaldía del municipio Higüey. Alex Domingo de Rosario, Heriberto Santana, Yonina Barriola o Karina Aristi. ¿A cuál tú prefieres? Arrancó, ve acá, va a empezar contigo, de lo mío. Para alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Alex Domingo o Heriberto Santana. Heriberto Santana. Heriberto Santana, el termómetro. Para alcalde de Higüey, Yonina, Karina, Heriberto o Alex. Yonina, dijo ahí el termómetro. Vamos arriba, Juan, vamos arriba, vamos arriba. Vamos, de lo mío. Para alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Yonina, Yonina. Ahí el termómetro electoral, claro, transparente, participativo. Para alcalde de Higüey, de lo mío. Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Karina, Karina. ¿Y tú? Vámonos con Karina. Karina, Karina. Ah, que se ve lo mío. Para alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Ay, yo no sé, yo no sé. Está bella como quiera. El termómetro electoral. Saludo, para alcalde de Higüey. Karina, Yonina, Alex Domingo o Heriberto Santana. Karina Arete. Ya. Nos fuimos. El termómetro, estamos en la malena. Gracias a motopréstamos Castillo. Ay. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estamos en la malena, dime. De lo mío, ¿qué es lo que? Para síndico de Higüey, para alcalde. Karina, Alex Domingo, Yonina o Heriberto Santana. Eh, Karina. Karina. El termómetro. Vamos allá, Juan. Cuidado con los hoyos. Cuidado con los hoyos. El dembow. Para alcalde de Higüey, Alex Domingo, Yonina, Karina o Heriberto. Para alcalde de Higüey, de lo mío, no te vayas. Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Yonina. 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 El termómetro electoral. Claro, transparente, participativo. Vamos a ver, estamos en la malena. Para alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Ay, no, no. Para alcalde de Higüey, de lo mío. Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. No, es que soy la romana. Ay, estoy ni con el pueblo allá. Para alcalde de Higüey, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Bueno, yo no voto aquí, no, no sé. ¿Yo no voto aquí? El termómetro electoral. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La gente, la gente, el pueblo. Oye, para alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. ¿Qué es tan difícil de cuidar eso? El termómetro electoral. Para alcalde de Higüey, el perro es guapo. Para alcalde de Higüey, Karina, Alex Domingo, Yonina o Heriberto. Karina. Karina. El termómetro. Yo cuento en ese sastre, pero a quien no le gusta votar, vine una vez ahí. Cuidado, Juan. Para alcalde de Higüey, de los míos, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Leonel Fernández. Leonel no va para alcalde. Para alcalde de Higüey, de los míos, va para allá, Juan, con cuidado. Vamos a ver, Don. Para alcalde de Higüey, Alex Domingo. Heriberto, Yonina o Karina. 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 Para alcalde de Higüey, Yonina. Aquí estoy una cosa. Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Oh, y quién más que no sea Karinita, que es la única. Para alcalde de Higüey, para alcalde de Higüey. Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. Gracias. El termómetro. Para alcalde de Higüey, de la mamá bella. Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina, Karina. No tiene la sierva, vota por ti. Esa sierva, es la sierva. Yonina. Yonina, el termómetro. El termómetro electoral, claro, transparente, participativo. El segmento más... El alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. ¿Cuál te gusta, Alex Domingo, Heriberto, Yonina o Karina? Karina. Karina, te gusta. Ok, el termómetro electoral. Vamos a ver los juguetes para los niños. Para alcalde de Higüey, Montro. Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. Karina. El teléfono. Para alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. El tío de Jehová. Amén. ¿Quién? Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Güey, a lo mío. El termómetro. Alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Ey. Alcalde de Higüey, Alex Domingo, Yonina, Heriberto o Karina. Karina, Ariste. Alcalde de Higüey, Yonina, Heriberto, Alex Domingo o Karina. Karina, Karina. El termómetro. ¿Cuál es el suyo? Karina, Ariste. El termómetro. Pero en La Malena estamos. Vamos a ver la gente. El pueblo, el pueblo, el pueblo. Los comerciantes. Mírate, muy linda la gafa. Para alcalde de Higüey, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Higüey, no te ve, dime. No. Y mira que yo venía a comer una empanada para acá ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Dime, ve acá. Se fue ese. Para la agropecuaria. Para alcalde de Higüey, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. Karina, dice ahí. El termómetro. Para alcalde de Higüey, Alex Domingo, Yonina, Karina o Heriberto. Para mi Karina. Karina, usted y ella. Heriberto. Heriberto. ¿Y usted? Karina. Karina. Para alcalde de Higüey, mi doña. Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Ninguno. No te gustan ninguno. Ay, ay, ay. Esa es la democracia. Para alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. La niña salió despierta cuando vio a Juan en la cámara. Para alcalde de Higüey, de lo mío, Alex Domingo, Heriberto, Yonina o Karina. Para alcalde de Higüey, de lo mío, Heriberto, Yonina o Karina. No sé todavía. No sabe, está indeciso. El termómetro en la malena. Vamos allá. Venga, venga, gente. De lo mío. Para alcalde de Higüey, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Bueno, Karina, Karina. Está dudoso. Ok. Se lo fuimos. Se está en duda. Vamos a ver, vamos a ver. El termómetro electoral, claro, transparente, participativo. Venga, gente. Venga, pueblo. Para alcalde de Higüey, Alex Domingo, Yonina, Karina o Heriberto. Karina. Karina dice ahí. Para alcalde de Higüey, Karina, Alex Domingo, Heriberto o Yonina. Se bota calladito. El termómetro es para alcalde de Higüey, Alex Domingo, Yonina, Karina o Heriberto. Para alcalde de Higüey, Yonina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Para alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Heriberto. 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 Nuro. Gracias. El termómetro electoral. Saludos, buenas. Alcalde de Higüey, Alex Domingo, Yonina, Karina o Heriberto. Y usted, mi doña. ¿Está bien? Gracias. El termómetro. Claro, transparente, participativo. Juan, nos estamos ahorrando el gimnasio. Vamos a ver un par de gente. Vamos a ver, viene uno. No se quieren parar. Pues seguimos aquí por Picapollo La Malera. Vamos a ver. Es un menor. Véalo por Oriental TV y el equipo de la tarde por todas nuestras redes sociales. Doña mía, Pacíndico de Higüey, Alex Domingo, Heriberto Santana, Karina o Yonina. Ay, me puso un apriete. El termómetro. Parcalde de Higüey. Vamos a ver el termómetro. Parcalde de Higüey es lo mío. Karina. Pacíndico de Higüey. Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. No sé mucho de política. Pues. Gracias. El termómetro. Parcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Yonina, Barriola. Ok. El termómetro. Pacíndico de Higüey, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Heriberto. Heriberto. Dice ahí. El termómetro. El termómetro. Pacíndico de aquí, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. No quiere. No quiere contestar. Yo me acuerdo un anuncio. O sea, los calladitos somos más. Pacíndico de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. No tiene. Pueden hacerme las uñas. Pacíndico de Higüey, Morena Bella. Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. ¿Eh? Pacíndico de aquí, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. Karina. El termómetro. Juan, no te me desconcentren con esas morenas elegantes que te noté ahí como que estaba desvanecido. El termómetro. El termómetro. El termómetro. Pacíndico de aquí, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Pacíndico de aquí, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. No sé, no sé, no sé. ¿Qué es tu Yonina? Síndico. La vuelta. Karina, Heriberto, Alex Domingo. La vuelta. Te quiero mucho, Yonina, un abrazo. Ya estamos con eso. Pacíndico de aquí, Heriberto, Yonina, Karina o Alex Domingo. Pacíndico de aquí, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. ¿De quién? Pacíndico de aquí, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. A mí me simpatiza Karina. Gracias, buen provecho. Y aunque eso, Pacíndico de aquí, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. ¿Cuál? Pacíndico de aquí, Pacalco. Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. Ya. El termómetro. Pacíndico de aquí, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Yo me voy con la hija de Amable. Karina. Ahí, aquí, el termómetro. Pacíndico de aquí. Karina, Karina. ¿Quién es? Karina. Gracias, de lo mío. Gusto en verte. El termómetro. Claro, transparente, participativo. Pacíndico de aquí, Alex Domingo, Yonina, Heriberto o Karina. Heriberto. Heriberto. Heriberto Santana. Que trae el coletín y cruzalo por aquí. Es un motorcito sin cola, mira. Pacíndico de aquí. Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. ¿Cómo fue? Para alcalde, digo él. ¿Cuál le gustaría a usted? Alex Domingo, Yonina, Karina o Heriberto. Bueno, yo prefiero a Karina. Y te doy. Gracias, buenas tardes. Pacíndico de aquí, Pacíndico de aquí. Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. No, yo no sé. Ah, de lo mío. Pacíndico de aquí. Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Sí, sí, sí. Mira cómo se ríe el niño. El termómetro. Cinco gente y nos vamos, Juan. Cinco y nos vamos. Pacíndico de aquí. Yonina, Alex Domingo, Heriberto o Karina. No tiene. Gracias. Pasen buenas. El termómetro. Cinco que contesten, Juan. Picalonga, ¿quiere? Vamos al taller. Vamos a ver los muchachos ahí. Ten cuidado, Juan. Cruza ahora. No, Pacíndico de aquí. Cuidado. Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. Karina. Pacíndico de aquí. Vamos a ver. No se asusten porque no vamos a matar a nadie. Pacíndico de aquí. Yonina, Karina, Alex Domingo o Heriberto. No tienen. No tienen. Eso no tienen. No somos políticos. Cuando traigan dinero. Ya bocearon tarde. Una mezcla ahí entre Alex Domingo y Karina. Ya. Saludos. Buenas. Pacíndico de aquí, mi doña. ¿Cuál? Pacíndico. ¿Cuál prefiere usted entre Alex Domingo, Yonina, Karina o Heriberto? Heriberto. ¿Cuál es tu nombre? A Karina porque es la única que les suena. La única. ¿Y usted, mi don, tiene Pacíndico? No, no. Está ocupado con vendiendo ahí. ¿Eh? ¿Viene ahora? Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya ustedes vieron. Juan, vamos a presentarles, vamos a presentarles los resultados finales en pantalla. Sígueme, Juan. Sígueme, Juan. Ahí ven ustedes los resultados del día de hoy del termómetro electoral desde el sector de La Malena. En pantalla, ahí están. ¿Quién ganó? Mírelo ahí. Siga con Oriental TV. Estás en sintonía con Oriental TV. Turístico y plural.